Bueno, los movimientos feministas están ya organizándose para el 8 de marzo. Vamos a ver cómo va a ser la Marcha de Madrid. ¿Qué sabemos? Lucía Fernández. Pues, Sandra, la propuesta es esta, una marcha dividida en cuatro columnas y en cada una de ellas sería un colectivo. Por ejemplo, en cuidados, trabajadoras del hogar, cuidadoras y en violencia contra las mujeres, asociaciones, etc. Lo hacen así, dicen, para garantizar la distancia de seguridad. Recorrerían las calles de la capital y después se juntarían en la plaza de Colón. Esta es la idea inicial, pero si solo pueden asistir como máximo 500 personas, veremos si finalmente esto se queda solo en una idea.